¿Has terminado tus estudios como profesor de español y no sabes cuál es la mejor época del año para buscar trabajo? ¿Quieres irte a vivir a otro país y no sabes cuándo es el mejor momento? Pues has encontrado el video correcto. Quédate y te lo contamos. Hola a todos, soy Lorena Chocolanti, una de las profesoras y creadoras de los cursos de formación L que ofrece nuestra Escuela de Español ACX Spanish. Para los que todavía no nos conocen, aquí debajo, en la cajita de información, les dejamos el enlace a nuestra página web. En este video les voy a contar cuándo es mejor buscar trabajo como profesor de español. Para ello, vamos a hacer una diferencia entre países hispanohablantes y países no hispanohablantes. Aquí vamos a comenzar por ponerles el ejemplo de España, que es el país en el que las dos trabajamos durante muchos años y uno de los que más conocemos. La temporada alta del español como lengua extranjera, en el ámbito informal, como pueden ser las escuelas de español, por ejemplo, es durante el verano. Julio y agosto son los meses que más estudiantes eligen España para estudiar español y pasar sus vacaciones. Lo ideal es comenzar a buscar trabajo durante los meses de abril o mayo, que es cuando el número de estudiantes poco a poco empieza a aumentar y las escuelas de español pueden encontrarse con la necesidad de incorporar nuevos profesores de cara a cubrir el verano. Si hacemos una línea de tiempo que abarque los 12 meses del año, podemos decir que el número de estudiantes extranjeros empieza a aumentar poco a poco entre los meses de abril y mayo. Luego, las primeras semanas de julio hace un pico y este número de estudiantes se mantiene durante el verano, es decir, durante los meses de julio y agosto. Luego empieza a disminuir, aunque septiembre todavía es un buen mes, es decir que hay bastantes estudiantes. Cuando menos estudiantes hay, es durante los meses de diciembre y enero. Esto coincide con la época de las fiestas, navidad y año nuevo. Para hacer una síntesis, podemos decir que el verano es la temporada alta y el invierno la temporada baja. ¿Y por qué sucede esto? Porque la mayoría de los alumnos que estudian español viven en el hemisferio norte, en países europeos, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo. Entonces aprovechan su verano, que es cuando tienen tiempo, para viajar a un país hispanohablante para aprender y practicar el español. En este punto, no nos queremos olvidar de Brasil, que es un país donde hay muchísima gente que estudia español y está en el hemisferio sur. Por lo tanto, los estudiantes brasileños salen en su verano, que es diciembre, enero, febrero. Entonces, las escuelas de España en estos meses suelen tener las aulas llenas de estudiantes brasileños. Por decirlo de alguna manera, Brasil hace una especie de contrapeso. Hasta ahora hemos hablado de España, pero ¿qué pasa en los países de América Latina? Aquí voy a hablar de Argentina, que es el país en el que me encuentro actualmente y en el único país hispano en el que tengo experiencia de este lado del mundo. En lo que respecta a temporada alta y temporada baja, los meses del año son similar a lo que sucede en España. Es decir, que julio y agosto vendrían a ser temporada alta, diciembre, enero, temporada baja. Hay una diferencia con España, que es que, como dijimos anteriormente, la mayoría de los estudiantes que estudian español viven en el hemisferio norte. Entonces, en estos países, durante los meses de diciembre, enero, febrero, es invierno. Hay muchos estudiantes que buscan salir de su invierno y buscan el verano, que en nuestro caso, diciembre, enero, coinciden con el verano, para viajar y estudiar español. Entonces, en esta época del año, sí es normal encontrar muchos estudiantes que están viajando por Argentina o Latinoamérica. En nuestro caso, no tenemos experiencia en otro país de habla hispana, pero por lo que sabemos, todo es bastante similar a lo que sucede en España y en Argentina. Si alguno de ustedes ha tenido la experiencia en algún otro país y quiere compartirla, lo invitamos a hacerlo aquí debajo, en los comentarios. Ahora vamos a hablarles de lo que sucede en los países no hispanohablantes. Como les hemos dicho en otros videos anteriores, tenemos experiencia en países de habla inglesa, sobre todo Alejandra, que tuvo la oportunidad de vivir en países como Inglaterra, Irlanda, Escocia y Canadá. En estos países, la cosa va un poco diferente a lo que sucede en los países de habla hispana. La mejor época para buscar trabajo son los meses de septiembre y octubre, que coinciden con el comienzo del año lectivo. También enero es un buen mes que coincide con un nuevo año. Y con los propósitos de año nuevo, porque muchos estudiantes se ponen como meta para continuar o empezar sus estudios en el idioma español. Cuando hay un parón en el mes de diciembre, que coincide con las fiestas, Navidad y Año Nuevo, y durante el verano, entre los meses de junio y agosto aproximadamente. Esto no quiere decir que no puedan buscar trabajo en otra época del año. Simplemente que si buscan en estos momentos, será más probable que tanto estudiantes como escuelas de español estén buscando profesores. Y eso es todo por hoy. Esperemos que este video les haya gustado y les haya resultado útil. Si es que sí, pueden dejarnos un me gusta y compartirlo con todas aquellas personas a las que les pueda interesar. Este es un video de una serie a la que hemos titulado Soy profesor de español y ahora qué, para intentarlos ayudar un poco en sus comienzos como profesores de español. Si no quieren perderse ninguno de estos videos, recuerden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un video nuevo, que por lo general suele ser cada jueves. Un saludo y hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.